hoy mi gente bienvenido a otro dj escobano presenta quiero desearles feliz navidad y un próspero año nuevo para todos toda la gente que me apoya y que me siguen gracias gracias por el apoyo ya terminamos la segunda etapa de dj escobano presenta de la república dominicana y quiero agradecerle a toda la gente que me apoyaron y que compartieron conmigo la república dominicana ahora vamos a empezar a traer vídeo blogs de aquí de los eeuu ya estamos los eeuu otra vez volvimos para el frío otra vez pero ya ustedes saben vamos a seguir turisteando por los eeuu en lo que les preparamos la próxima temporada el próximo destino de dj escobano presenta también al final del vídeo le voy a mostrar los donativos que se llevó a cabo en la república dominicana en este año en el 2022 porque como le dije que cada año se le lleva donativo de parte de mi madre y mi hermana y estamos tratando de hacer la fundación escobano que para seguir para seguir creciendo eso donativo que se lleva cada año la república dominicana al final del vídeo te lo te voy a enseñar las imágenes del donativo que hicimos en la república dominicana este año en el 2022 miren mi gente aquí abajo aquí este es este mi patrón este que está aquí abajo en mi patrón apoyen porque cada gente que apoya el patrón lo que hace es ayudar a un niño necesitado de mi país de la república dominicana mi gente ya vamos rumbo a cinco mil suscriptores gracias a ustedes gracias por el apoyo se le agradece de corazón cada suscriptor que llega nuevo a mi canal es una alegría para mí porque eso quiere decir que la gente le está gustando mi contenido así que díganle a un amigo que le diga a otro amigo sobre escobano 809 para que el canal siga creciendo no olviden mi gente de darle like a los vídeos porque cuando le das like al vídeo mientras más like tiene el vídeo youtube sólo recomienda a otra persona y así los vídeos llegan a otra persona que no saben sobre el canal nada quiero agradecerles a todos cuando lleguemos a 5000 suscriptores voy a regalar 2 iphone 14 cuando lleguemos a 5000 suscriptores voy a estar eligiendo una voy a estar viendo la persona de todos los estrenos cada persona que están los estrenos los lunes voy a ir cogiendo personas de ahí para meterle en una tómbola y cuando lleguemos a 5000 suscriptores le vamos a regalar un iphone 14 quiero darle gracias a toda la gente también que siempre están pendientes todos los lunes al estreno de escobano 809 a elizabeth mayra de altagracia la pupila zeta micro hay mucho lo que pasa es que no me acuerdo de todo quintana toda la gente que siempre están en los estrenos los lunes cindy trago mi gente cindy también que están los entrenos sigan a cindy trago en instagram para que disfruten que ella pone uno especial es mi gente buenísimo en su instagram para que ustedes puedan disfrutar de los risores de la república dominicana yo quiero que ustedes yo creo que ustedes vieron el vídeo del risor eso fue gracias a ella que me lo consiguió bien barato por eso se la recomiendo al 100% y nada mi gente sigan apoyando mi canal estamos navidad espero que pasen una navidad súper bien y un año nuevo también súper bien le voy a traer contenido nuevo de aquí de los eeuu le voy a enseñar lugares nuevos que nunca he ido para que ustedes también lo disfruten junto a mí y puedan seguir disfrutando de los blogs y de todo lo que trae el canal de escobano 809 mi gente se le agradece de corazón por el apoyo no olvide darle like a los vídeos a este vídeo del like y compártelo para que la gente sepan sobre el canal y nada mi gente se le quiere de corazón próximamente estaremos en un destino nuevo descubriendo lugares nuevos y le voy a traer una entrevista con un tic toque famoso de aquí de massachusetts él se llama panchito kitchen búsquenlo así en tic tac panchito que sean mi gente vayanse curando con él porque cuando salga esa entrevista ustedes van a curar mucho con él es un personaje de aquí de massachusetts bien famoso y vengo con muchas cosas diferentes pocas un corito sano con dj escobano donde te van a poder llamarme y dar su opinión en vivo mientras lo hacemos en vivo te van a llamar y van a dar su opinión y todo venimos con muchas cosas nuevas en el 2023 y nada mi gente espero que pase una bonita navidad se le quiere mucho de corazón sigan apoyando el canal y nos seguimos viendo todos los lunes en todos los entrenos y nada mi gente se le quiere de corazón nos vemos lo voy a dejar con las imágenes de las donaciones que hicimos este año en 2022 y no se olviden apoyar el patrón miren mero hay el patrón mire lo hay apoyen para que puedan ayudar a un niño necesitado de la república dominicana los dejo con las imágenes de las donaciones que hicimos este año y nada mi gente se le quiere de corazón muchas gracias por apoyar mi canal y vamos el flow aquí lo dejo las imágenes de las imágenes de las donaciones que hicimos este año en el 2022 bye no y 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